Cinco minutos del segundo tiempo, con el encuentro cero a cero, tomando carrera aparece Nicolás Aguirre. Segundo tiempo, cinco minutos, cinco goles en el encuentro aquí en Sarandí. Aguirre contra la izquierda, el tiro libre para Arsenal, viene el centro, segundo palo, saltaba Alemán. Gol de Arsenal, Alemán. Gol de Arsenal de Sarandí, alguien le bajó de cabeza y Brian Alemán. Está en el punto del penal, la mandó a guardar. Agustín Orión se quedó en la línea del arco. Ganar Senal en cinco minutos y pico. El segundo tiempo, con el acero frente a Boca. Pelota parada bien manejada por el equipo de Palermo, le pegó a Aguirre. La bajó a Nervo, justo le cayó al que mejor le pega la pelota a Alemán. De muy buen partido, lo fusiló y justo el resultado, Boca no estaba para perderlo. Está abajo, uno a cero, aprovechó la pelota a Palermo y gana Arsenal. Ocho minutos del segundo tiempo. Y el revoca un tanto contra cero, gol de Alemán. Recibe, vino el gol, el centro que vino de Castelani, el primer palo. Arca Saldivia, capturando el rebote de Castelani. Colocando atrás para Costa, Costa la manda nuevamente al centro, el primer palo, Sarulite. Se vuelve con Zurda, termina completando Nilo. Captura el rebote, grana, grana, coloca centro, pelito, pasa la meto. Echeverría de primera, la bajó. ¡Ahí está, gol! ¡Gol! Mariano Echeverría, como la pelota con el pecho, la bajó como un delantero. El hacha me ría en el área mayor. Mariano Echeverría, la bajó de techo. Un rebote de Darío, lo salió todo a la pelota. Andrada, el centro que llamó desde la derecha, apareció el hacha de boca. El hacha de boca, letal, mortífero. Una puñalada la del hacha. El hacha me ría para dominar la pelota. Y Mariano, que no lo grita por su pasado en Arsenal. Primero la bajó de pecho y luego le rompió el arco. Lo arrancó de cuajo. Salió de la madriguera como el tatu carreta. El jugador Echeverría, para definir para Boca. Boca empate el partido. Boca 1, Arsenal 1. Sí. Mariano Echeverría, empate para el equipo del Banco. Hizo justicia Echeverría. No gritó el gol. Había sido el hombre que había cometido la infracción que derivó en el gol de Arsenal Sarandí. Apareció en el área con pelota parada. La paró con el techo como si fuera el Vigliotti. En serio, le pegó. Lo fusiló Andrada. 1 a 1 el partido. Es justo esto para Boca. ¿Sabés quién quiere robarte un gran mérito en el gol? Hernán Grana, que recibe por derecha. Cambia de frente. Lo dejó solo listo a Sigliotti y a Echeverría. Bien por el 4 de Boca que está haciendo un buen partido. De verdad, tenés razón. Nada, hizo muy bien.